Continuamos en el Infoclaxo desde Montevideo, Uruguay, desde el Audelar, específicamente nos encontramos en la Facultad de Ciencias Sociales. Fueron jornadas realmente muy importantes en el marco de la reunión de comité directivo que se estuvo dando este lunes y martes y en el día de hoy, martes, que es en el momento que estamos grabando parte de los materiales para este Infoclaxo, se está desarrollando, seguirá el miércoles, el jueves, este foro sobre desigualdades aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, recibimos como habitualmente a Pablo Bomaro, Secretario Académico de Claxo. Pablo, bienvenido nuevamente al Infoclaxo. Muchas gracias, Gustavo. Aquí miércoles a miércoles siempre en Infoclaxo, ahora en Montevideo, Uruguay, pero seguimos en Infoclaxo, estando en Montevideo, en la Audelar. Vamos siguiendo de la pista por diferentes lugares. Pablo, fueron días realmente muy importantes en el marco de este foro, pero también del comité directivo y de cuáles son un poco las evaluaciones de lo que se fue viviendo. Exactamente. A ver, por un lado, fue nuestra nueva sesión que hacemos cada seis meses, de nuestro comité directivo, el que decide los grandes lineamientos en los que se va a mover esta red, cada, justamente, digamos, seis meses. Y, bueno, agradecemos, fue una excelente sesión. Agradecemos a la propia universidad que nos ha recibido, digamos, ha recibido muy bien, con, bueno, con mucho confort, con muy buenas condiciones. Y fue una reunión intensa con debates acerca de la coyuntura latinoamericana, que es una coyuntura latinoamericana, caribeña, una coyuntura sin duda convulsionada, compleja, con diferentes conflictos regionales que se han ido suscitados en los últimos tiempos. También con una coyuntura mundial, compleja, con guerras en ciernes, con diferentes conflictos que se van radicalizando, agudizando, con la multipolaridad del mundo que se va redefiniendo también en muchos sentidos. Así que, sin duda, estuvo presente esta discusión sobre la coyuntura, coyuntura también en un mediano plazo, sobre los desafíos a la democracia, planteados por diferentes dimensiones, problemáticas, conflictos también a nivel regional. Y fue también una sesión a donde comenzamos a preparar nuestra próxima conferencia, la décima conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales en Bogotá, Colombia, en junio de 2025. Bueno, en esta sesión, nuestro comité directivo también comenzó a calentar motores y a preparar o a iniciar los preparativos rumbo a CLACSO 2025. En el marco de esto, también se está desarrollando el foro sobre desigualdades y entendiendo la dimensión que tiene esa temática en el territorio o en el continente más desigual del planeta. Exactamente. Juntamente, o digamos, a continuación de nuestro comité directivo, estamos en este foro y justamente es muy importante abordar esta problemática de las, digamos, desigualdades desde una concepción múltiple o multidimensional, interseccional, concebir a las desigualdades, como hemos dicho otras veces, como una articulación de dimensiones que se intersectan, que se entraman y van conformando justamente una trama de desigualdades que se reproducen y que entonces configuran una situación compleja, tanto para las sociedades, obviamente para las condiciones de vida, como para las democracias también, porque es uno de los asedios o de las amenazas a las democracias, tiene que ver con la agudización o la profundización de las desigualdades sociales múltiples y también tiene que ver con obturar o con, digamos, imposibilitar muchas veces inclusive las condiciones para un desarrollo integral, sostenible, inclusivo en la región. Así que abordarlas desde las ciencias sociales, pero también abordarlas en el marco de las PDS, o sea, abordarlas en el marco de las plataformas para el diálogo social, incentivando o promoviendo los diálogos sociales con el movimiento social, con las organizaciones sociales, con el activismo, con los territorios, con las comunidades y también con la política pública. Entonces creemos que este triángulo, digamos, y estos diálogos múltiples, academia, movimientos sociales, políticas públicas, son muy importantes en todos los temas, pero sin duda estos nudos de las desigualdades sociales son fundamentales poder abordarlos desde esta interseccionalidad y esta multisectorialidad también, ¿no? Pablo pensaba en el marco de varios de tus temas de análisis, para las infancias y las juventudes vivir en un mundo desigual implica menor cantidad de oportunidades, pero en algunos casos generaciones que no tienen acceso a cosas centrales que decididamente no les van a permitir acceder a algunas cosas en su vida, por ejemplo, pienso en la educación, en la alimentación. Exactamente, a ver, por un lado, bueno, si abordamos desde un punto de vista de la multidimensionalidad, hay, digamos, desigualdades sociales de diferentes tipos, ¿no? O son múltiples y una en la generacional, o sea, uno puede pensar en la de género, territorial, cultural, educativa, laboral, condición migrante, sin duda también socioeconómica, vinculada con lo estructural, con la renta, con el ingreso, pero a nivel generacional y enfatizando en niños, niñas y, digamos, también jóvenes, sin duda que desigualdades sociales es una condición en la que los niños, las niñas y las y los jóvenes despliegan su mundo de vida, o sea, sus vidas son producidas en condiciones de profunda desigualdad, desigualdades múltiples que tienen que ver, sin duda, con lo territorial, sino en lo mismo infancias, niñeces rurales que, digamos, urbanas, digamos, urbanas, pero pensándolas en barrios residenciales o más acomodados y en barrios populares, en las periferias o en los centros de las grandes ciudades, pensar también lo que tiene que ver con las infancias migrantes, con las juventudes, con las y los jóvenes que migran en Centroamérica, en Sudamérica, en diferentes, digamos, regiones. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las niñas? ¿Qué es lo que pasa con las jóvenes mujeres? ¿Qué es lo que pasa con condiciones básicas vinculadas con alimentación, vinculadas con salud, vinculadas con salubridad, vinculadas con condiciones habitacionales, que también inciden, decíamos en el foro, que es importante seguir pensando qué nos dejó la pandemia, o sea, porque estamos todavía atravesando una pospandemia de una mediana duración. Hasta hace solo dos años estábamos en pandemia, dos años y medio, y cuando uno piensa en otros procesos sociales, pensar hace solo dos años nos llevaba o nos llevaría a seguir pensando en ese fenómeno. Por lo tanto, pensar a la pandemia en relación con las desigualdades, con las niñeces y con las juventudes, tiene que ver en las, digamos, tiene que ver con pensar, por ejemplo, en las condiciones habitacionales, pensar qué es lo que sucede, por ejemplo, con los jóvenes de las, digamos, negritudes, de lo afrodiaspórico, de las afrodescendencias. En Brasil, los varones negros, favelados, por ejemplo, fueron un grupo muy perseguido en la pandemia, no solo en la pandemia, sin duda, pero en pandemia inclusive eran responsabilizados por los contagios o por portar el virus, qué es lo que sucede con la virtualidad. O sea, hay una de las mesas que tuvo que ver con desigualdades digitales. La tecnología, claro, que aparte, decían aparte en la mesa de inicio de inauguración, de ese tecnooptimismo, decía el rector de la universidad, de pensar que solo el acceso al conocimiento ya democratizaba por completo, y en algunos casos ni siquiera hay acceso. Exactamente, creo que poder pensar justamente esta transición digital digamos, cruzada por desigualdades y por desigualdades, digamos, generacionales y también territoriales, tiene que ver con las desigualdades en la, digamos, conectividad, en, digamos, acceso a dispositivos, en las condiciones para desplegar el teletrabajo o la educación virtual, y justamente creo que nos dimos cuenta que esta suerte de utopía o de horizonte democratizador que pensamos que las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, por supuesto, tendrían, sí, yo igual creo que ahí hay como una, digamos, ambivalencia, porque sin duda que ayudan a, digamos, descentralizar o a capilarizar más el acceso a información, el acceso a diferentes fuentes o la intercomunicación también. O sea, eso lo hace mucho más fluido, mucho más acelerado también. Pero junto con eso, digamos, configura desigualdades emergentes, ¿no? Por eso a veces hablamos de la persistencia de anteriores desigualdades y la emergencia de nuevas desigualdades que se van configurando al calor de otros procesos sociales, por ejemplo, el mundo digital, la, digamos, virtualidad, y cómo también la pandemia incidió en esos procesos, ¿no? ¿Cómo sigue a partir de ahora, Pablo? Sabemos que agendas cargadas estuvieron en Chile hace muy poquitito, digo, con reuniones también de mucho impacto, entiendo. ¿Cómo sigue un poco la agenda? Totalmente. A ver, digamos, por un lado, en Chile justamente trabajando sobre ciencia abierta, que es otra discusión similar a la que dimos ahora, ¿no? Digamos, recién, porque uno pensaría, bueno, la ciencia abierta tiene que ver con abrir la ciencia, con el aprovechamiento social de la ciencia, con la articulación ciencia-sociedad, con la democratización, pero la ciencia abierta también fue capturada o reapropiada por las grandes corporaciones que lucran con el conocimiento y con la ciencia pública para, justamente, fines mercantiles. Entonces, están los cargos por publicar, los cargos por leer, las grandes multinacionales que están al servicio de la comunicación de la ciencia, en fin. Pero bueno, en Chile trabajamos estos temas de una ciencia que no alcanza solo con que sea, digamos, abierta. Tiene que ser, no, digamos, mercantil o no, digamos, comercial. Tiene que ser colaborativa, tiene que ser pública, tiene que ser, digamos, concebida como un derecho, como un bien común. Tiene que ser libre, tiene que ser abierta. O sea, muchos adjetivos que no son solo calificaciones vacías, sino que tienen que ir acompañadas por acciones concretas. ¿Y cómo continuamos? ¿Cómo seguimos? Bueno, semana que viene vamos a estar también en otro foro, sí, digamos, en Brasil, vinculado con la geopolítica y la integración regional. Creo que en este mundo multipolar y multilateral, pensar en cómo se reconfigura la trama geopolítica, también de las desigualdades geopolíticas, sin duda, en un mundo de guerras, en un mundo donde ciertos conflictos que parecían atenuados, digamos, emergen nuevamente y hasta se, digamos, profundizan, y cómo pensar también América Latina, el Caribe, en ese mundo, ¿no? En una posición subordinada y seguidista, de grandes potencias, donde no nos queda otra opción que alinearnos a unos o a otros, o una posición que pueda ser soberana, que pueda ser autónoma, que podamos encontrar como nuestra propia voz y la expresión de intereses regionales en una trama geopolítica cada vez más convulsionada, cada vez más, digamos, conflictiva, y donde si no somos astutos para profundizar o para consolidar una integración regional y para, como región, dialogar con el mundo, sin duda que la posición subordinada que tiene América Latina y que tiene, digamos, el Caribe, se va a perpetuar y va a continuar. Así que la semana que viene estaremos, sin duda, conversando sobre esta geopolítica del mundo contemporáneo, sobre los desafíos de cómo pensar una integración regional latinoamericana y caribeña y cómo esto también se puede, digamos, entramar con desigualdades porque este eje transversal sigue justamente atravesando diferentes foros que organizamos en CLACSO, ¿no? Pablo, nos veremos ahí entonces, estaremos hablando. Muchísimas gracias y celebramos todos estos encuentros. A vos, Gustavo, gracias. Y siempre en Infoclaxo cuando me necesitan. Gracias. Continuemos en este Infoclaxo especial desde Montevideo, Uruguay. Gracias. Gracias.